Mirna Moncada de la Sociedad Civil afirma que desde años los campesinos han venido siendo víctimas de asesinatos, pero se ha incrementado más producto de la crisis en el país, ya que ahora son de manera selectiva. A partir como de septiembre quizás o agosto del año pasado, el objetivo son ellos, ¿verdad? En esto que doña Elvira Cuadra dice la sexta etapa de la represión, que son objetivos seleccionados, a partir de esa etapa, pues claro, los asesinatos se han hecho mucho más numerosos y además con características de atrocidad, porque la mayoría de ellos es que son con un montón de balas por gusto, ejecuciones en pecho o en la cabeza, en los ojos estaba habiendo unos casos, sobre todo en Ginoteca y en Matagalpa, y entonces se ha recrudecido. Si hacemos las investigaciones hacia atrás, las víctimas en el campesinado han sido mucho más numerosas, no con esta característica de hoy, pero las contaríamos, creo yo, me atrevería a decir que por más arriba de cien es, las contaríamos por cien es. Y si nos vamos más atrás, en los ochenta, de todos los miles de muertos, las decenas de miles de muertos que hubieron ahí, los campesinos fueron las principales víctimas. Entonces, la situación realmente de la población campesina, que es la que nos da de comer, porque a pesar de que son unidades productivas chiquititas, que la mayoría de ellos son pequeños y medianos productores, el setenta por ciento de los granos básicos y de la comida básica que nosotros consumimos la producen ellos. Moncada agrega que dichos asesinatos son a manos de personas armadas. Pero estos son los líderes más notorios. Detrás de cada líder hay un círculo familiar o un círculo comunitario, digamos, en donde hay otros liderazgos menos visibles, que al ser eliminados los liderazgos visibles, pues estos van a surgir. De manera que el riesgo de mayores ejecuciones, pues siempre lo tenemos en la mano. Bueno, porque además y sobre todo porque los grupos paramilitares están actuando con absoluta impunidad en el campo. Esto lo venimos diciendo desde el año pasado, que hay el resurgimiento de movimientos paramilitares que actúan como Pedro por su casa, que actúan con total impunidad. Y esto es peligrosísimo porque entonces hay siempre el riesgo de que estas bandas delictivas sigan creciendo. Se estima que unos cincuenta y seis campesinos han sido víctimas de asesinatos desde el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.